¿Qué pasaría si por un simple error de dislexia enviáramos nuestra carta a la persona equivocada? Aunque a cualquiera nos podría pasar, la cosa se complica cuando esa persona es nada menos que Satán. Esto es exactamente lo que ocurre en Querido Santa, una hilarante comedia navideña de este año 2024, protagonizada por Jack Black. En la película, Satán, disfrazado de Santa Claus, se cruza en el camino de Liam, un niño de 12 años, y le concede tres deseos con una condición insólita, quedarse con su alma. Pero antes de empezar, nuestro resumen te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros resumenes de película. También te invito a que le des like a este video y compartas con tus familiares y amigos. Esta simple acción nos ayudaría muchísimo. Ahora sí, comenzamos. La película comienza con una canción navideña muy famosa y nos muestra un vecindario alegre y decorado en Navidad. Pero la canción empieza a distorsionarse cuando llegamos a la casa de nuestro protagonista, Liam. Vemos una casa con pocas luces y los adornos navideños a punto de caerse. Podemos ver a Liam sentado frente a su computador. Pero en el piso abajo se escuchan a unos adultos discutiendo sobre los adornos que van en la punta del árbol. Y diciendo que este año ha sido difícil para Liam. Vemos que son los padres de Liam. La madre de Liam dice que en la punta del árbol va un ángel guardián. A lo que el padre responde que seguramente se necesita uno nuevo. Porque este año no hizo muy bien su trabajo. Los padres de Liam siguen discutiendo y nuestro amigo empieza a escribir en una hoja. Y decide bajar a la sala y le dice a los padres que la decoración quedó hermosa. La madre empieza a llorar y dice que está buscando la punta del árbol que al parecer su padre la ha perdido. Y le dice que todo saldrá bien, que será una gran Navidad. Liam les dice que estaba escribiendo su carta para Santa. Y el padre le responde que puede que esté muy grande para eso. Pero inmediatamente la madre aclara que lo que su padre quiso decir es que es posible que Santa esté ocupada respondiendo cartas a muchos niños. Y el padre le dice que no quiso referirse a eso. Pero Liam argumenta que siempre le ha escrito a Santa. Porque si no, ¿cómo sabrá lo que quiere para Navidad? La madre le dice que le parece bien. Y que no todos son cascarrabias dirigiéndose al esposo. Pero este le explica a Liam que es difícil ser el chico nuevo del pueblo. Y además con sus dificultades cognitivas. Pues nuestro amigo Liam es disléxico. Recordemos que la dislexia es una dificultad específica de aprendizaje que afecta la habilidad de leer, escribir y en ocasiones comprender texto. No está relacionada con la inteligencia, sino como el cerebro procesa el lenguaje. Las personas con dislexia suelen confundir letras o invertir palabras o tener problemas para reconocerlas rápidamente. Pero con el apoyo adecuado pueden desarrollar estrategias para superarlas. Continuamos con nuestro resumen. Bueno, luego que el padre le da sus razones, el chico argumenta que tiene amigos. Y su amigo es el chico más popular del colegio. Además que juega fútbol a lo que el padre de nuestro amigo se sorprende. Porque no lo sabía. Con esta conversación que tiene Liam con el padre, podemos ver que esta familia está pasando por un momento difícil. Realmente aún no conocemos mucho. Pero tienen graves problemas de comunicación y de atención entre ellos. Al llegar la mañana, Liam sale al colegio y habla con su amigo. Y este le aclara que no juega un fútbol. Podemos ver que Kibby es el único amigo que tiene Liam. Y le pide que aclare lo del robo del fútbol. Pero también mintió a los padres diciendo que Kibby tiene cáncer. Algo que también es mentira, obviamente. Llegan al colegio y Liam ve a su crush, una niña que se llama Eno. Y decide acercarse a saludarla. Y para poder entrar en conversación, halaga el gato que tiene pegado en su loco. Y le dice que su gato se lame las ures. Algo un poco feo en esta conversación. Aprovechan para hablar de su cantante favorito. Pero llega Aiden y Liam se intimida y se marcha. Están en la clase de literatura, pero el maestro es un poco hostigador con nuestro amiguito. Y lo intimida muchísimo en clase. Y le preguntan por el libro que están comentando. Pero como nuestro amigo sufre de dislexia, dice que están hablando de Navidad de cuentos. Pero es Cuentos en Navidad. Lo que hace que los chicos empiecen a reírse de la dislexia de Liam. A lo que Emma lo defiende comentando que Einstein también sufría de dislexia. Al salir del colegio están en un bosque Liam y Kiwi. Liam le comenta que seguramente también le debe gustar a Emma. Porque lo defendió en clase. Y el amigo le dice que debe ser Cu. Liam le dice que se ven luego porque va a enviarle la carta a Santa. Y ahí es donde Kiwi le dice que debe madurar. Porque ya nadie le escribe cartas a Santa. A lo que Liam responde. Que no le hace daño a nadie con escribir una carta a Santa. Y que la mayor razón por lo que lo hace es por su madre. Porque antes adoraba la Navidad. A lo que Kiwi le responde. Que manténgalo de la carta como secreto de mejores amigos. A lo que Liam se sorprende de que Kiwi lo perciba como su mejor amigo. Y le va a comentar las verdaderas razones por las que se mudaron a ese vecindario nuevo. Pero el chico lo interrumpe comentando de unas hamburguesas imposibles de comer. A lo que nuestro protagonista se desanima de contarle. Y se marcha. Liam le pide a su mamá que le acompañe a enviar la carta. Y la madre dice que en la ciudad hará un carnaval navideño y lo invita. Pero Liam le dice que irá con unos chicos de su salón de clase. A lo que la madre le responde un poco desanimada con una aprobación que está bien. Nuestro amigo está en el buzón de Santa para enviar la carta. Y le va a colocar los datos del destinatario. Pero recuerden que les comenté que nuestro amigo es dislexivo. Pues en su mente dijo para Santa. Pero realmente invirtió la M y colocó para Satan. Y envía la carta. La carta llega al destinatario. Y vemos a nuestro amigo en su casa nuevamente. Los padres discutiendo. A lo que el padre le dice, si Santa realmente existiera, le hubiera dado el pony que le pidió cuando era niño. Realmente creo que ese deseo lo pedimos todos los niños alguna vez. Nuestro amigo se va a su habitación con su amiga la carta. Hasta este punto de la película podemos ver que los padres están sumergidos en ellos. Y que no pasan tiempo de calidad con ellos. Tampoco comparten para llevarlo a dormir. Y esto de verdad que me parece muy triste. Al menos un besito de buenas noches le pude sentar y que alguien le apague la luz. Es un niño de 12 años. Todavía. Ni siquiera adolescente completo. Bueno, seguimos. Vemos aparecer en el clóset a Satan. Y nuestro amigo se asusta y le pregunta quién es. Dice que recibió su carta. Y que es un halago porque nadie le escribe. Aunque el día le dice que no esperaba que respondiera su carta porque no existe. Satan le pregunta cómo le escribe la carta a personas que no existen. A que es un poco hilarante porque le han escribido la carta sin esperar respuesta. Pero le llegó al destinatario. Bueno, nuestro amigo le dice que se lo imaginaba más alegre. A lo que Satan le dice. ¿Quién puede estar alegre en estos días? Y nuestro amigo solo le dice buen punto. Cuando Liam le dice que se ve un poco diferente a lo que se ha visto en las películas. Satan le dice que le permite ver la carta de nuevo. Al verla se da cuenta que el chico se equivocó. Y realmente la carta era para Santa Claus. No para el diablo. Y Liam le dice. Como sé que es el verdadero Santa Claus. Y Satan se transforma en Santa Claus. Lo emociona a nuestro amigo. Liam no sabe que es Satan. Y él sigue creyendo que es Santa. Ahí Satan le ofrece un trato y le comenta de los tres deseos. Y empieza a manipular a Liam. Pero el chico no sabe qué pedir y se frustra un poco. Satan le dice que no le echó toda su carta porque no aburrió. Y le sigue lanzando flechas para que el chico pida el primer deseo. Y es sobre él que le dio una oportunidad. Y Satan le cumple el primer deseo y se marcha. Nuestro amigo sale a comentarle a la mamá. Pero ella dice que fue un sueño. A la mañana siguiente los padres están hablando y se reclaman porque aún la madre no habla con Liam sobre que Santa no es real. Y le dice que de eso también ella tiene la culpa. El padre le pregunta a qué te refieres. Y ella le responde. Lo sabes muy bien. Pero nosotros aún no sabemos a qué se refiere. Vemos bajar a Liam muy contento. Cantando emocionado. Y le pregunta al padre si la mamá le contó lo que sucedió en la noche. Pero el padre solo le dice que sus sueños son pesados. Y aunque le aclara, le siguen sin creer y él se va al colegio. Realmente acá siento que estos padres o realmente el padre no ha creado suficiente autoconfianza en su hijo. Y lo crea un nerd. Tonto e incapaz de defenderse. Esto me parece muy terrible. Bueno, al llegar nuestro amigo al colegio, está en su clase y voltea a ver a Emma. Y Satan le grita desde la caja de su hamster que hable con Emma. Aunque Liam siente mucho nervio de ir a conversar con la chica, Satan hace transformar a su hamster. Y Liam se asusta y va a hablar con ella. Y Liam la invita a salir al concierto del artista favorito de hambre. Y la chica acepta ir. Al salir del colegio, conversa con su amigo y le comenta que Santa se le apareció. Y le cuenta lo que ya sabemos. Pero el amigo también le dice que fue un sueño extraño. Cuando van caminando, se encuentran sentados a Satan en una banca. Y cuando Liam le muestra la carta a Kiwi, es que se da cuenta que Liam, con su dislexia, invirtió la M. Y cae en cuenta, pero solo le dice que al menos le llevó la carta a Santa. Y cuando Kiwi le dice que no es Santa, sino el diablo, Liam le dice que el diablo no existe. Y Kiwi le dice, ¿cómo vas a dudar que existe el diablo? Pero sí existe Santa. Kiwi se despide y dice, ¿verdad? Satan llama a Liam y Liam le pregunta si es Satan. Y aunque lo niega, luego admite que sí es Satanás. Y nuestro amigo quiere salir corriendo, pero el diablo lo congela y evita que se vaya. Cuando Liam aclara que no escribió a él, sino a Santa, Satan le dice que la única manera de él irse es que pida los tres decenas. Y en ese momento le hace revisar el teléfono y Liam se da cuenta que tiene boletos especiales para el concierto del artista que le gusta a él y a Emma. Liam le dice que no pidió esos boletos y quiere cancelar el tramo. Pero Satan no acepta cancelar. Y aunque Liam le explica que es por su dislexia y sus problemas de aprendizaje, Satan alega que hacerse la víctima no le ayudará. Y le explica que luego de los dos deseos que le faltan, se llevará su alma. Liam se asusta mucho, pero Satan le muestra lo que haría por él si acepta la oferta que le propone. En ese momento llega el profesor de literatura y Satan alega que es un tío de Liam. Y cuando el profesor quiso regañarlo, como lo hace en clases, pero Satan usa sus poderes y le provoca unos alcohólicos terribles al profesor y sale de inmediato haciendo ruidos muy graciosos. Luego está Liam conversando con Kiwi y le comenta que Satan lo engañó para pedir el primer deseo. Y aunque Liam está asustado, Kiwi le recuerda que no caerá en sus trampas porque él es un niño bueno. Liam se despide y le dice que debe convencer a los padres para que lo dejen ir al concierto. Y le pide a Kiwi que le desee suerte y se marcha. Al llegar a casa, encuentra un psicólogo infantil que lo va a analizar y le comenta lo que ya ha sucedido. La madre está aún más aterrada comentando que no es santa si no se le apareció sino satán. Los padres realmente no escuchan a su hijo y mucho menos le creen esto que está sucediendo. En ese momento suena el timbre y es Kiwi quien vino a ayudarle para sacarle permiso para poder ir al concierto. Pero inventa que van a una sesión de quimioterapia. Recuerden que Liam le dijo a los padres que Kiwi tenía cáncer también. Y cuando el padre se ofrece a llevarlos, aparece Satan y se hace pasar por el padre de Kiwi y los lleva para el concierto. Llegan al concierto y el cantante saluda a Liam. Pero esto es por un truco que hizo Satan para que el cantante actúe así. Empiezan el concierto y Liam está con Emma. El cantante llama a Liam para que se suba al escenario. Y este hace un baile genial que deslumbra a Emma, finalizando así este concierto. Bueno, al llegar a la casa, Liam le hace una videollamada a Kiwi y le comenta lo que sucedió en el escenario. Pero el padre lo escucha hablando y empieza a espiarlo. Liam escucha que alguien está en la puerta pero cuando abre no ve a nadie. Llega Satan a la habitación y es de Liam en forma de buitre y trata de convencerlo para que pida los demás deseos. Y Liam le pide el segundo deseo. Al llegar a la escuela y llega su amigo Kiwi, podemos ver su dentadura arreglada. Entonces entendemos que ese fue el segundo deseo de nuestro amigo. E invita a Kiwi para el carnaval con Emma y se anima a invitar a alguien más. Los chicos llegan al carnaval y se reúnen con Emma. Los padres de Liam también llegan para buscar a Liam porque están aterrados por las conversaciones que ha tenido de Satan. Liam sale a buscar unas salchichas pero la madre lo intercepta y se lo lleva del carnaval dejando a Kiwi y a Emma solos. Los padres de Liam lo llevan al hospital pero llega Satan y los seduce para que pida el tercer deseo. Y le muestra Kiwi y a Emma en el carnaval para crear un sentimiento malo en el corazón de Liam para que pueda pedir su tercer deseo. Pero Liam no cae y Satan se despide y le dice que esté en un hotel y si lo necesita lo busca en la habitación 666. El doctor sale y le dice a los padres de Liam que no tiene nada, ningún tumor en el cerebro. Pero los padres por una parte tienen alivio pero igual están preocupados por esas conversaciones que han escuchado. Hasta que llega una enfermera y le dice que Liam fue el chico genial que bailó la noche anterior en el concierro. Y le muestra los videos a los padres donde Liam está bailando. Salen del hospital y al llegar a casa el padre le dice que si pueden hablar pero Liam solo le argumenta que le arruinaron su vida y se va enojada a su cuerpo. A estos padres creo que les falta de todo un poco. Y es ahí donde el padre le dice a la esposa debí haberle creído. A Liam lo llama Kiwi pero Liam está enojado por lo que Satan le mostró. Y en medio de la discusión le revela a Kiwi que él usó su segundo deseo para corregir sus bienes. Y ahí es donde Kiwi le dice que él no quiere quedarse con Emma. Y que tampoco le pidió que arreglara los dientes pero le corta la llamada. Ahora vemos a los padres teniendo una conversación y ahí nos enteramos que ellos tenían otro hijo pero este falleció. Y ahí revelan que todos los problemas que tienen es porque el padre siente que fue culpa de la madre por dejarlo jugar sin haberle cuidado. Y esto es lo que lo ha tenido sumergido en estas distracciones y en esa lejanía. Por esa razón es que se tuvieron que mudar de la ciudad. Estos padres tienen un duelo no tratado. Liam nos escucha discutir nuevamente y el padre le dice que se marchará a vivir con su hermano por un tiempo. Lo cual hace que Liam vaya al hotel a buscar a Satan y usa su tercer deseo. Que es que sus padres no se divorcian. Satan le cumple el deseo y le dice que debe ser feliz y decir las cosas directamente a las personas en la calle. Prácticamente le dice que debe ser malo o que actúe de manera errativa. Mientras tanto la madre de Liam descubre que no está en la casa y salen a buscar. Empiezan a conversar en el carro y por fin lo que habían estado evitando llegó. Hablan y ambos logran entenderse y por fin ambos admiten que ninguno tuvo la culpa y que fue un accidente. Esta simple conversación restaura la relación que venía rota desde hace rato. Llega Liam y le dice a la madre que salió a dar los 10.000 pasos. Cuando Liam subió al auto ve que la actitud de sus padres es muy diferente. Al día siguiente Liam siente que ella tiene su alma perdida y actúa de manera muy grosera con las personas. Y es muy déspota. Hasta que Emma le dice que no le gusta esa manera de actuar. Lo que hace reflexionar a nuestro amigo. Al llegar a casa está viendo un video de su hermano en la tarde. Realmente nuestro amigo extraña muchísimo a su hermano. Y extraña también lo felices que eran juntos como familia. Entra una llamada de Kim y le pregunta que estaba haciendo. Y Liam le responde que estaba viendo videos de su hermano. A lo que Kim le dice que porque nunca le dijo que tenía un hermano. Liam le argumenta. Lo intenté. ¿Recuerdas esa vez que no me dejaste hablar cuando le comentó lo de las hamburguesas? A lo que Kim se disculpa por no escucharlo en los momentos serios. Ambos se disculpan y restauran su relación también. Acá es donde viene el giro más importante de la película. Descubrimos que Satán no es el verdadero Satán sino un ayudante. Y descubrimos que él no puede quitarle el alma a Liam. Porque es un trato nulo y sin efecto. Es decir, Liam se queda con su alma. Llega Satán nuevamente a la habitación de Liam y le dice que su alma está salida. Y que se cancele el trato. Liam descubre que Satán no es Satán. Y le dice que es un ayudante. Y que gracias a los deseos aclarados lo expulsaron del infierno. Y se despide en ambos. Y le dice antes de irse que es un niño muy fuerte. Pero antes de irse le dice que el tercer deseo queda cancelado. Porque los padres al haber tenido esa conversación se reconciliaron sin necesidad del deseo. Por lo cual Satán le dice a Liam que puede pedir un tercer deseo. Por lo que le cumplió lo que escribió en la carta. A lo que Liam le dice. Mi carta. Pero me dijiste que no la habías leído. A lo que Satán le dice. Aprovechó cuando estaba en el baño. Y la leyó. Llega el día de Navidad. Pero podemos ver la casa de Liam muy diferente. Y el hombre de nieve que estaba desinflado ahora está inflado. Y la casa se ve decorada. Los padres están en la cocina horneando galletas. Y Liam despierta y los escucha reír. Y los ve muy felices. Acá descubrimos lo que escribió Liam en la carta. Dice así. Querido Santa. Sé que es una ridiculeza escribirte esta carta. La verdad ya tengo 11 años. Pero creo que no lastimo a nadie siempre. Sé que esto significa pedir mucho. Pero si alguien es capaz de cumplir cosas grandes eres tú. Quisiera una sola cosa para Navidad. Y estoy seguro que es lo único que quiero para toda mi vida. Te lo pido por favor. ¿Podrías devolverme a mi hermano? Cuando Liam baja al árbol de Navidad. Se sorprende al ver a su hermanito abriendo los regalos. Queda realmente impactado. Y sale corriendo a abrazarlo. Y empieza a llorar de la emoción. Al papá de Liam le llega el pony que siempre quiso de niño. Y le da las gracias a la esposa. Pero ella le dice que ella debería agradecerle por encontrar la punta del árbol. Y cuando nos fijamos en el pequeño angelito que está puesto en la punta. Es Natán en forma de querudito. La película finaliza cuando Liam recibe una llamada de su amigo. Y este le pregunta si Natán se llevó su alma. Pero Liam le dice que es una larga historia. El amigo le dice que convenció a Emma para darle una segunda oportunidad. Porque le hablo del hermano muerto de Liam. Lo que deja a nuestro amigo con un oh oh. La película Querido Santa aborda temas psicológicos profundos. A través de una narrativa ligera y cómica. Tocando aspectos como duelos no resueltos. Las dificultades de aprendizaje. La falta de comunicación familiar. Y el impacto de los problemas emocionales en la infancia. Liam, nuestro protagonista. Refleja un niño resiliente que busca reconectar a su familia. Y encontrar aceptación. Enfrentando a su dislexia. Sus inseguridades. Y la negligencia emocional de sus padres. Estos últimos atrapados en su propio dolor tras la pérdida de un hijo. Muestran como el duelo mal manejado. Puede distanciar a los miembros de una familia. Dejando a Liam con la responsabilidad de un hijo. Es crucial que los padres presten atención a las necesidades emocionales de sus hijos. Especialmente en situaciones de duelo o de estrés familiar. Hablar abiertamente sobre las emociones. Validar los sentimientos de los niños. Y buscar ayuda profesional en caso de problemas emocionales o psicológicos. Puede ser la clave para mantener una relación saludable. En el caso de niños con dificultades específicas de aprendizaje como la dislexia. Es vital brindarles apoyo familiar y fomentar su autoestima. Reconociendo sus logros y ayudándolos a desarrollar habilidades para superar los desafíos. Y por último dedicar tiempo de calidad como familia. Fortalecer los lazos y prevenir la desconexión emocional. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda suscribirte al canal. Darle like a este video. Y compartir con tus familiares y conocidos. Y si quieres que resuma alguna de tus películas. Por favor déjame en los comentarios. Nos vemos pronto. Chao, chao.